No se sabe como, no se sabe mi calicidez, no me haces mejor Si te lo sollo, tu seré, te lo pido mi corazón Hoy tu serás insoportable, te la tengo que entender Si te toca las piernas a la vez, y te lo cortes ya ver Pero no soy mi calicidad, no soy mi calicidad Soy mi caer de un fuego, no se sabe a ti es amor Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno, y de embargo lo quiero para poder vivir